hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo no se le vaya a olvidar como dice la compañera ladycar vayan a noticias y cobren su premio en el evento participen y acá está el tercer aniversario de igg vayan a la parte de aquí de noticias y cobren su premio su premio ya que muchos se los olvidan estén al pendiente de todas las noticias que envía igg aquí no más llega y aquí te dice error móvil cumple tres años el 23 de febrero de 2019 y vamos a celebrar por todo el alto sólo tendrás que entrar al juego y después de la página del evento cada día ganar premios increíble si tienes suerte por la llevarte la codicia estatua de la maría real entonces el evento va a durar del 28 al 28 de febrero entonces si escogerá un jugador afortunado entre los 100 entre los participantes para la estatua de la maría real entonces si tienes tu suerte poder ganar también una figura de diablilla así que esté al pendiente raza esté al pendiente de que te puede ganar por ejemplo aquí cada día puede llevarte un premio aleatorio 500 puntos bits mil estrellas sagradas 2000 de energía acelerador de ocho horas acelerador entrenamiento mil gemas reubicador reubicador aleatorio corazón valiente y bota salada así que estén al pendiente de participar nunca se los olvide yo le vuelvo a recordar para que estén al pendiente todo el tiempo muchos ni se acuerdan de esto entonces estén abusados con esto raza ya reclamas ya a mí me dio un reubicador muy bien muy bien más reubicadores para andar quemando raza y entonces apúrense raza pónganse a reclamar todos los diarios diarios para que se pueden ganar una estatuilla como dice una diablilla pueden tener mucha suerte y ganársela espero que haya gustado el vídeo recuerden vayan a reclamar que se pueden ganar muchas cosas con IGG adiós